¡Súbela, súbela! Yo toqué y llamé y nadie me respondió De lejos hay una voz que me decía De lejos hay una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das ¿Qué es lo que a ti te gusta, papi? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es lo que a ti te gusta, papi? ¿Qué te gusta más? Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche que me mueva la chica Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche que me mueva la chica Ay sí, ay no Gatito Ay sí, ay no Yau, 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 yau ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡A ver! ¡Ahí se fue el cochufa, cochufa, cochufa!